Bienvenidos a todos los chinólogos y fans de las mujeres japonesas, al gran sorteo de chinas, INC, de reina de septiembre de 2017. Tengo que usar sintetizador porque hay mucho ruido de cumbias por aquí, y contaminan esta magna ceremonia. Un saludo a todos los chinólogos queridos del grupo, menos a esos que dicen fraude. XD Ok, empecemos. Pueden ver aquí las candidatas designadas por la administración, los editores y el grupo en propuestas abiertas al público, que votaron de manera muy emocionada por sus favoritas. Recuerda que tú también en las próximas elecciones puedes proponer al grupo tus candidatas, y si tienes suficiente apoyo puedes ser una de estas candidatas para la próxima elección. Son un total de 8 candidatas que se van a distribuir de manera totalmente aleatoria al presionar el botón Sortear grupos. Lo haré ahora para que veas que las candidatas se distribuyen de manera totalmente aleatoria sin ninguna preferencia, antes de hacer el sorteo definitivo. En un par de columnas combinadas, observa que está la reacción que le va a corresponder en las elecciones generales de cada uno de los grupos. Obviamente el grupo A, será el primer grupo en ir a elecciones, y cuando acabe con una ganadora, en cuyo caso será la finalista, se irá a las elecciones del grupo B para determinar también a su finalista. Bueno sin más preámbulos. Vamos al sorteo. Y este es el resultado que arrojo el sorteo. Grupo A, Wakana Otaki con me encorazona, Miku Kovato con me divierte, Mimori Suzuko con me sorprende, Yui con me entristece. En el grupo B, Aldiouz con me encorazona, Eirao y con me divierte, Erikitami con me sorprende, Shoko Nakanawa con me entristece. Y así se define la historia de quien será la nueva reina que sustituirá a las reinas escandalosas en septiembre. Solo una de ellas será la reina. Mucha suerte a todos y que gane la más amada de la comunidad. Recuerden que si existiera el paraíso estaría lleno de chinas. Hasta la próxima.